¡Buuu! Les está asustando la calabaza. Pues fíjense que ahora empezamos aquí el día en la Goodwill. Sacaron ya unas cositas de Halloween y aquí está mi outfit of the day, mi atuendo del día de enfermería. ¿What? Ya saben que soy enfermera. No se crean, está muy sexy ese para mí. Anyway, pero miren qué bonitas cosas hay aquí. Hay calabacitas con flores, hay estas soperitas así ya de los colores del otoño. Que vienen. ¿Y quién dice que en la Goodwill no tienen lámparas de alcurnia? ¿What? Esta costaba solamente 12 dólares y también casitas y iglesias de decoración de Navidad también. Tienen muchos floreros aquí a morir y flores y planteros. Estos platos también muy hermosos. Canastas y floreros a morir como les digo. Y estos gatitos miren que súper cute. Están muy cutesy cutesy. Están bien coludos. Tienen un montón de cola. Anyway, aquí eso está muy spooky. Eso no se los enseño. Está muy espantoso para mí. ¿What? Me da miedo. ¡Mello! Y esta me gusta porque tiene cosas de escrituras y dice a quien toca la puerta, la puerta se abre. ¿What? Algo así. No sé. Anyway, ya saben que me destrampo. Pero me gustó mucho. Y pues no toquen mi puerta porque ahorita tengo un cochinero. ¿What? Estrampas Lady Phoenix. Anyway, tienen un montón de cositas. Esta Chia Pet era una de esas. ¿Se acuerdan de esas? Las Chia Pets. Miren qué bonitas cosas. ¡Qué ruidazo de música tenían ahí en la Goodwill! Ya no lo grabo así. ¿What? Anyway, seguimos aquí también. Andaba un loquito también en esta Dollar Tree. ¡Oh my gosh! Ahora fue el día de los locos. Se destramparon todos vilmente. Estaba grita y grita. ¿Quién sabe qué decía? Pero anyway, ya explotó aquí las cosas de Navidad en el Dollar Tree. Lo único que no me gusta mucho que el Dollar Tree como que se ha destrampado. O sea, con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Quisiera ver algo como diferente, ¿no? Algo porque todas estas cosas ya las hemos visto. Incluso ya tenemos unos, casi todas tenemos muchas de esas cosas. Aunque sí les diré que estos de aquí, el azul y el rosita no los había visto antes. Díganme aquí abajo si ustedes los han visto antes porque yo no. Es el primer año. Sí sacaron poquitos, pero muy poquitas. Esas cosas de las alitas, los venaditos, los regalitos, las esferas. Todo esto ya lo he visto. Las iglesias pequeñas. Muy bonito y todo, pero pues ya tengo un montón. Dije, ya me los merqué. Ahora quiero ver algo nuevo, no sé. Y es lo que me gusta más a veces de la 99 porque ellos sí traen unas cosas más nuevas. Pero aquí las flores sí me gustan mucho, eso sí. Oyen el viejo que anda gritando ahí, ¿qué? Quería enseñarles rapidito esas que salieron, esas portabelas muy bonitas. Lo único es que el Dollar Tree no cuida bien las cosas al sacarla porque salen todas quebradas. ¿Qué? Quería uno de esos portabelas y estaban casi todas quebradas. Miren esas que bonitas también, muy preciosas. Así que Dollar Tree, tengan cuidado cuando desempaqueten las cosas porque quiebran todo. Y así pues no me lo merco. Como les digo, la 99, aquí andamos en la 99 ya. Ellos sí sacan algunas cositas diferentes como estas calabazas. Quería yo comprar esta, pero no las compré porque dije, no, pues este no es el tema que tengo ahorita. Y miren esos gatitos súper cute. Y también tenían el fantasma, linternas con estas lucecitas. Y ya están saliendo muchas flores, así que es el tiempo de Thanksgiving también. Ya se están yendo al Thanksgiving a Navidad. Todo está explotando, todos los holidays. Ya hasta he visto que las segundas también tienen de San Valentín. Dije, what? Me destrampo. Y ahorita van a ver lo que compré de San Valentín. Y como les decía, la 99 ya sacó cosas más nuevas que no se han visto antes. El año pasado yo no vi nada de esto. Las calabazas que parece que dicen buh. Y las portabelas, las veladoras. Y miren esas preciosidades. De Alcurnia, what? Aquí en la 99. Se están destrampando vilmente la 99 a sacar también. No se quieren quedar atrás. Quieren sacar todo este bling bling. Todo esto brilloso, muy bonito. Y pues no compré ninguna porque en realidad pues ya tengo mucho de esto brilloso. Y está muy bonito y todo, pero hay que controlarse un poquito. Pero si ustedes no tienen y han tenido ganas de algo así blingy, así brilloso, pues aquí están muy económicos. No sale mucho, así que pienso que están los precios más económicos que en otro lado. ¿Se acuerdan que yo compré uno de estos? Pues ahora andamos en la Home Goods. Pues nada más que aquí no es tan especial este. Hay de Home Goods a Home Goods que ponen cosas en especial y otras que no. Miren qué bonitos estos bling bling. Estos sí me encantan. De Alcurnia. Los quiero todos, eso sí. Pero pues ni modo. Me tengo que esperar un poquito. Porque a veces si sale un poquito cariñoso, se va juntando y juntando de a poquito. Y pues me tengo que controlar un poquito, eso sí. Pero muy bonitos, hermosas las portabelas. Aquí hay linternas también, muchísimas a morir. De Alcurnia también, muy pipiris nice. Así que son los lugares que quieren chequear primero. Me metí aquí a la Big Lots rapidito y solamente esta sección tenía nueva. Ya les enseñé la otra cosa desde Navidad y eso. Pero ahora sacaron un poquito más y dije, pues se las voy a enseñar rapidito. Ya que entré de carrera a agarrar un cereal. Y miren esos planteritos hermosos también. Súper pipiris nice. Y pues ya me puse yo por arte de magia aquí de YouTube. Pipiris nice también porque voy a ir al Back to School Night. Mi última vez que voy a Back to School para mi hijo el más pequeño de la high school. Y pues ya están creciendo ya mis hijos. Así que pues estoy bien arregladita según yo. I'm ball. I'm ball. It's not there anymore. See the fingers not. Oh there's a finger. Oh my God. Dirty finger. I need to do my nails. Shut up. Estos mocosos me andan haciendo burla. What? Anyway estaba ahí nada más de chistosas. Pero anyway que saque esto que compré solamente hairspray que iba a comprar rápido. Esto lo encuentran en el Dollar Tree. A veces en la 99. No fue en la 99. Pero a veces también hay en el Dollar Tree. También compré estas pastillitas de Halls para cuando los mis hijos tenían tos. Así que se acabaron como dos bolsas. Así que dije voy a traer otra por si acaso para tenerla prevenir en este tiempo de que ya viene lo frío. Esto es spray del baño para el baño de pumpkin de calabaza. No me gusta mucho utilizar estos ya. Me gusta más como las aceititos y eso. Pero dije pues por ahorita y no huele tan mal. Así que está bien. Y aquí les digo lo que compré de San Valentín. Esta velita hermosa que la voy a guardar para el día de San Valentín. Un dólar en el... En la 99 se me hace. Sí, en la 99. Hi Lady Phoenix. Mejor espera que pase el otoño y la Navidad antes de hablar de San Valentín. ¿Qué voy a hacer? ¡Yummy pizzerola! Do some ASMR. Pues ahí mi hijo se está haciendo su pizzerola. Pero aquí de Trader Joe's compramos unas cositas que nos gusta como special treats. Estos son Harvest Spice. La colección de los cacahuates y las cositas. Los nuts. What? Nueces, almendras, todo eso que trae. Y un saborcito de calabaza también. Estos chips también son de la Trader Joe's. Nunca los hemos tratado. Están muy bonitos en la forma de hojitas. Y los colores del otoño me encantaron. Por eso las compré en realidad. Pero probé uno y estaba como no mucha sal, que es lo bueno. Y si no pueden comer mucha sal, pues son perfectos. Estos son también cacahuates así trail mix que compré. Estos ya fueron de la Ross. Como ven ahí. Así que de vez en cuando la Ross, la Marshalls, todas esas tiendas tienen cositas así. Esta es el Cinnamon Streusel también para hacer panecito de Martha Stewart. Y esta fue también de la TJ Maxx. Que a veces, les digo, esas son las tiendas que me gusta comprar cuando están especial. Y regresando a la Trader Joe's, compré esas que se llaman Halloween JoJo's. Algo así, que son cookies como Oreo, como las Oreo cookies. Y miren qué bonita la galleta. Ya está lista para irse de baile a bailar. ¿Qué? Te destrampas Lady Phoenix. Anda bien arreglada la galleta, hasta mejor que yo. Y estas galletas de acá, ya se van a Trick or Treat. Ya traen su outfit también. Su disfraze de Halloween. ¿Qué? Se destramparon las cookies, las galletas Oreos. Y también de Trader Joe's, esta pasta que es para el spaghetti o para lo que quieran. Me gusta porque tiene un saborcito muy leve de calabaza, muy rico. Ya que esos niños me están haciendo burla. Pero anyway, estos parecen hojitas muy bonitas. Me los voy a poner en los ojotes, en el eyeball, en el ojo. Para Halloween. ¿Cómo les gusta mi nuevo look? Lentes de hojitas. ¿Qué? No seas naca, por eso te dicen naca. Vamos a empezar el club de los nacaos. ¿Qué les parece? ¿Qué? Away with Murder. From Netflix. I think red's my color. That's hot. Let's do a thumbnail. Y ahora sí vamos a decir adiós al último back to school. What are these? Cookies? Pizza? Gummy. We didn't do anything. Then what have you been doing in the class? We're not done. I'm just kidding. Oh yeah. Scary spooky. Oh, I think it must be down there. This is like fashion or something. This is different. This is the other teacher. Yeah, it's a different teacher. I'm scared. All about what? Interpretation. Oh yeah, we did this. You're the artist. We did this. I remember that. Look at the ice ashes. Oh, this is my costume. Some grass. Oh wow. One of the apples. Look at the ice ashes. Oh my god. And I wish I had them. I met the cat. The frog. But it's very interesting. Oh look at this. It's ice cream. Is that ice cream? Is that ice cream trying to get away? No. Ha ha. Cuando tengan hijos de high school, vayan a su último back to school night para cerrar esta etapa de su vida.